Hola, hola familia hermosa, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien Decirles que me amó ¿Qué es? ¿Tú? Decirles que nos encontramos ahorita acá En medio del bosque de la maleza Acá en el campo Porque andamos en busca de chilolos Pues es algo muy rico y sabroso Y ya más adelantito lo van a ver Así que nos trasladamos hasta acá Y ya nos van a ver con una volupa Pues también encontramos acá unos ricos mangos Que acá dice, no sé qué se llama Mangocastaya Pero la verdad no, ni una vez en la vida Pero los ven bien ricos Este es madurito A ver si lo alcanzas, gracias Si brinca se lo alcanzas Si brinca se lo alcanzas Si brinca se lo alcanzas Si brinca algo duro Como se conoce aquí Lo único que ellos son buenos Dejarlos que escurran bien La leche Así que ya encontramos acá Estos son los chilolos Así los conocemos nosotros Decirles que Miren La verdad Es riquísimo en sopa Como usted lo quiera hacer Guisaditos Sabrosísimos guisaditos también Son bien comestibles Como para uno Es una gran vitamina La verdad Es como el amor Como para uno De persona Y como para las vacas Se lo comen Cuando esté tiernito Es súper vitamina Es bueno Es como la mora Es vitamina Y si me ven así Un poco rojo los ojos No se que ande llorando Ni porque me hayan pegado Es porque He estado bastante Malita de los ojos Bueno las dos Con esta más No se que Virus Enfermedad No se Pero se nos han hinchado Los ojos Y pues nos han salido Como 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 se llama Esta enfermedad Conjultivitis Conjultivitis Algo así Pero Puede ser eso O no puede ser eso Pero quizás Por más probable Que sea eso Que nos haya dado Pero ya Nos está pasando Ya Lo único que Estos montes Son Qué lindo Ver el campo Ya verde Sí Estos montes Le iba a decir Que son bien Perseguidos Por la gente Sí Ahorita que empiezan Porque Uno no se pone Las pelas Como decimos Nosotros No hay No se dejan No se dejan No se dejan Sin nada Nacen Unas primeras Aguas Que caen O sea Que es bastante Perseguido Por eso Porque solo Una vez al año Es que hay Por eso Es que uno Está atento A ver A qué hora Se empiezan A salir Es como Las mutas O motates ¿O motates? ¿O motates? ¿Mutas? ¿O motates? Ajá Como ustedes Puedan con los servers Es bastante Perseguidos Por nosotros También Porque a lo personal Me encanta Aquí vamos En busca de Chilolo Tijo En busca de Chilolo Tijo Lo vio ¿Por qué no se pierda? ¿Por qué no se pierda? La paca Agafa ¿Ahí está otra? Sí Así pierda Es muy rico Vamos a ver Sí Pero ahí está Sí Pero ahí está Según se ve que nos han dado corte y corte Sí, así nos quedó fijado porque eso se comportamos así de corte Allá al principio ya eran cofollos que le habían salido allá al palito ¿Cómo se siente el andar caminando con la frescura? La frescura más que ya está bien oscura porque quiere llover En adelante no nos vemos Venimos con la frescura, tal vez aquí se encuentran más bien Venimos con la frescura, tal vez aquí se encuentran más bien Así es, y ahí esperando su compañía en este video, ¿verdad? Esperando ahí que nos acompañen desde el principio hasta el final Y pues aquí andamos Se ven poquitos cortes Ya les dijimos, ya vinieron a comprar bastante La competencia anda a busa Pues sí Esta es la cosa Estás venida como es la competencia Sí, porque nos ha venido, no es Sí Y aquí siempre se saben a ver Aquí es el final Pero no, lo bueno es que andamos acá disfrutando Sí, mi amor De este rico aire Que no se imagina Qué sabroso se siente Andar acá caminando Poder disfrutar Poder correr Hola 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 Hola, mi amor Qué pasión, mi portita ¿Qué pasión? Párate Vamos Vamos allá Vamos a continuar para allá Al otro lado de Donde pueden ver ahí está Pasa como una quebradita O un richuelito Pero ahorita no lleva agua Cuando llueve bastante, bastante Permanece con bastante agua Porque estos richuelos o quebradas se forman entre los cerros donde el agua es que escurre Y tiene un salidero, ¿verdad? Pero no es, no en sí, en sí no hay un crecimiento como los ríos que No Estas se forman, se formaron más bien Cuando este Llueve bastante El agua que baja de los cerros Con la misma fuerza hace que este Calle La canaleta Hasta uno No, espera Yo lo voy a traer No lo quites No, no, no Pues decirles que No nos ha ido Ni tan mal Ni muy bien que se diga Tampoco Pero miren Ya para la sopa Ya llevamos Para la sopa de gallina Ya solo nos falta la gallina Vamos a ir a poner a Lizamara Que la siga Cuando la agarra Vamos a hacer la sopa Cuando Lizamara agarre la gallina Ya casi Viene si le cruza un alborrenco Y le agarra Esa sí Esa también es mano lista También Ah, está bueno Ya la voy a cortar Así que Así que gracias por habernos acompañado Muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes Muchos saluditos Y se les quiere mucho Saluditos para todos Gracias por ver el video